Hubo esa entrevista por el teléfono, me la mata. Por WhatsApp. Bueno, continuamos en este red carpet de los Latin Community Awards 2017 en su cuarta gala. Yo estoy nada más y nada menos que con el presidente de los premios y con Floyd que le trajo un regalo. ¿Cómo te sientes con este regalo? Bueno, yo me siento emocionado primeramente porque este regalo tiene un significado especial. Tiene lo que es el logo de Latin Community y es lo que nos representa a nivel de toda la costa este, como tú sabes. Bueno, Floyd, cuéntame este detallazo que tuviste con los premios. La verdad, fue una idea en conjunto de Manny, el representante de Newby Mía, y decidimos hacer una obra de arte y con todo el cariño entregársela a Juan. Y la verdad, porque estos premios merecen este reconocimiento y mucho más. De mi humilde posición, quiero colaborar con ellos. Me han cogido de manejo y ya me siento parte del equipo. Qué bueno, Juan. Tú dices que estos premios son unos bebés, pero este bebé está muy grande este año. Cuéntanos tú qué piensas de esto, de ver toda la gente, de ver este red carpet tan engalanado de tantos artistas. Sí, sinceramente, debido a que realmente creo el trabajo que hemos hecho, el esfuerzo, el ponerle corazón, alma, corazón y vida. Y eso hace la diferencia y marca la diferencia. Y es el hecho de que ahora se nos vino un poquito más grande. Y te cuento que faltan más estrellas que vienen. Los gurdes Munguía vienen en un tráfico todavía un poquito pesado y ya va a aparecer en unos minutos. Claro que sí, eso quiere decir que aquí van a continuar viniendo todas las estrellas que estamos esperando. Aquí continuamos con el red carpet de los Latin Community Awards. Y que empiece la fiesta, muchachos, que sigan. Juan, Televisa, y Floyd, y Hugo van por más. Rock and roll. A continuación tenemos la Isco Show. Bienvenidos a... Bye.